Hola, soy Claudia Peiró, tengo 22 años y soy ingeniería informática. Actualmente estoy estudiando un máster de Data Science en la UOC y mi pasión es la danza. Bailo, que es lo que yo tengo, yo soy Razan, llegando a clasificaciones tanto nacionales como internacionales. En mi día a día me gusta comer, cocinar, hacer deporte y pasar rato de calidad con mi familia y con mis amigos. ¿Pero qué define realmente a Claudia como persona? Claudia como persona es una persona trabajadora, dedicada y sobre todo una persona sacrificada, que cuando se plantea algo, lucha hasta conseguirlo. Soy ingeniera de firmware en los laboratorios de reidea de HP en San Juan del Vallés y mi trabajo consiste en resolver problemas. Un ingeniero de firmware no deja ser la persona que trabaja junto al hardware de la máquina, que sería la parte física de la máquina, para que haga aquello que el software le está pidiendo. Junto con un equipo de desarrolladores se genera el firmware que irán las máquinas que estarán en el mercado en un futuro. Pero realmente mi labor consiste en resolver los problemas que van saliendo por el firmware que estamos generando. ¿Y qué me apasiona realmente de mi trabajo? Lo que me apasiona mi trabajo es las aplicaciones que se le dan a los productos que estamos generando. No os quedéis solo con la idea de impresoras pequeñas. Existe también impresoras para imprimir fotos, impresoras más grandes para imprimir planos de los arquitectos, impresoras más grandes para las campañas voluntarias de los edificios o impresoras que pueden imprimir en textil o impresoras 3D que te permiten crear piezas, prototipos mucho más rápido. Pues al final lo que me apasiona mi trabajo son las aplicaciones que se le hacen. Pero ¿cómo llegué yo realmente a estudiar ingeniería informática? Yo cuando era pequeña quise ser diseñadora de moda, quise ser empresaria, quise ser abogada, pero nunca dije nada relacionado con la tecnología. Y al final yo creo que esto va relacionado con el hecho de que existe una brecha de género en el mundo de tecnología. ¿Y cuál es la primera instancia de dicha brecha? Cuando eres pequeño estudiando libros de texto o libros de ciencias o libros de historia, cuando te presentan a los triunfos de aquellas épocas, ya sean investigadores, ya sean científicos, casi siempre te están enseñando perfiles masculinos. Muy pocas veces te presentan perfiles femeninos. Y yo creo que por eso cuando yo era pequeña y empecé a decir todas las cosas que yo quería ser o todo lo que yo me planteaba, nunca nada tecnológico o nada científico estaba relacionado con ello. Y al final, ¿cómo acabé yo realmente estudiando ingeniería informática? En mi casa, tanto mi madre como mi padre son ingenieros y yo la tecnología la tenía siempre muy presente. Por eso, cuando tomé la decisión de estudiar ingeniería, fue un poco a suerte. A suerte. Dije, bueno, realmente no sé qué quiero hacer, pero creo que la tecnología es una cosa que tiene futuro. Vamos a probar. ¿Y cuál fue mi primer choque con esta brecha de género? Pues cuando llegué a la universidad y vi los alumnos que habían, me di cuenta de que el 20% solo eran mujeres. El 80% restante eran hombres. Sí, es cierto que mi madre me lo había planteado más de una vez, pero siempre piensas, no puede ser verdad. Que hoy en día una carrera tan futurista solo sea cosa de hombres. Y cuando llegué y vi que solo habían hombres, pues al final me quedé chocada y sorprendido. De hecho, mi grupo de amigos que se quedan en la universidad, casi todos son hombres. Y eso ha lidiado en las situaciones que si tuviera un grupo de amigos de chicas, pues no pasaría. Los hombres son más pragmáticos y las mujeres siempre damos como otro punto de vista. Pues esto es una de las cosas que he tenido que lidiar en mi día a día. De tener que abordar situaciones que a lo mejor con mujeres no pasarían o que serían más sutiles. Y con hombres, pues hay que tomar visiones diferentes o hay que dar un punto de vista de una forma diferente para hacer entrar en razón a la otra persona. Y yo creo que todo esto al final es lo que te aporta o lo que puedo aportar yo como mujer en mi profesión. ¿Qué puedo aportar yo? Si bien es cierto que los hombres son mucho más pragmáticos ante un problema, las mujeres somos más capaces de abstraernos y dar un punto de vista más humano, yo creo. Y que sí, que es cierto que en la tecnología hay mucha tecnología y muchas máquinas, pero siempre hay personas de por medio y saber dar consejos o saber dar puntos de vista más humanos creo que al final es importante para poder hacer las cosas bien y no dejar tanto pragmatismo de lado. Así que yo creo que a mujer lo que puede aportar en el mundo de la tecnología es humanidad, que por más que pueda parecer una paradoja humano y tecnología, creo que es importante. ¿Cuál sería mi recomendación para una persona que quiere estudiar una ingeniería o algo tecnológico? Mi recomendación sería, si realmente te gusta y te interesa, no pongas problemas, no te pongas tú mismo límites. El mundo, yo veo el mundo como una cursa de obstáculos. Esta carrera de obstáculos van apareciendo obstáculos en la vida y tú tienes que ir saltándolos o rodeándolos o haciendo puentes pasando por esos obstáculos. Si uno mismo se pone obstáculos en esta carrera, al final la carrera se hace muy pesada, pues uno mismo tiene que sacarse sus problemas y sacarse sus prejuicios. Y si realmente le gusta algo, trabajar e ir a por ello, que ya vendrán otros problemas, pero que los problemas no sean limitaciones que se pone uno mismo. Mi padre siempre dice que hace más quien quiere que quien puede. Y es una frase que yo llevo muy interiorizada. Si realmente quiero algo, trabajo y lo consigo. Además, hoy en día, toda la gente pequeña tiene la suerte de que la tecnología está en todos lados. Hay que decir esto, que se han creado muchas plataformas que traen el mundo de tecnología y lo atierran a cosas para gente más pequeña. Y eso hace que existan cursos de programación para edades más pequeñas, que existan juegos o que existan juguetes que tengan a ver con la tecnología y así se va introduciendo la tecnología desde una edad más pequeña. Así que mi otra recomendación sería, si realmente te interesa, investiga qué juegos hay relacionados con la tecnología o investiga qué libros hay relacionados con la tecnología y así puedes empezar a probar poco a poco qué es la tecnología y si realmente te interesa. y así te interesa, sabes realmente qué te interesa y trabajas para conseguirlo. Así que mi recomendación sería, trabaja si realmente te gusta. Yo como mujer, de hecho como persona, considero que soy muy feliz con lo que he estudiado y veo que es una carrera que tiene mucho futuro y que puedo aportar mucho siendo ya mujer o siendo persona. Así que os animo a todas vosotras si queráis serlo o a todos vosotros que queráis realmente estudiar algo relacionado con la tecnología. ¡Gracias!